Hola, soy Miguel, trabajo aquí en Autocares Alfa, llevo ya aquí 28 años y bueno, pues estamos lavando ahora los autocares con una máquina, JMB, antes los lavábamos a mano y desde que cogimos la máquina, pues la verdad que hemos ahorrado mucho tiempo, muchos millones de litros de agua continuamente y bueno, sobre todo el tiempo y la comodidad del trabajo. En fin, pues estamos muy contentos con ellas. Gracias por ver el video.